Saludos cordiales amigos y muchas bendiciones. Bienvenidos a un nuevo devocional de la Palabra de nuestro Dios. En el libro de Juan capítulo 5 y el versículo 39 dice, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús, el más salio de todos los tiempos, el sabio más grande de todos los tiempos, vale la aclaración, quiero decirles que Él dijo que debemos escudriñar, escudriñar es algo más que leer. También dijo escudriñar las Escrituras, porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque sólo en la Biblia, sólo en la Palabra de Dios, nosotros podemos conocer la historia de Jesús, la ternura de Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús, sobre todo la humildad de Jesús. Hubo tanto detalle importante en la historia de Jesús. Cuando nosotros nos adentramos, nos sumergimos, nos introducimos en la historia de Jesús, nos vemos realmente como personas pequeñitas, como seres insignificantes, y vemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como un ser supremo, como digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria, y entonces le adoramos. Nos vemos tal como somos cada uno de nosotros, pero cuando nosotros podemos escudriñar la historia de Jesús. Jesús, si quisiéramos utilizar un punto de partida para poder entender estos puntos, Jesús era un campesino, Jesús era un hombre humilde, Jesús vino a nacer en un hogar humilde, se dice que nació en un establo, en un pesebre, en un corral donde ordeñan las vacas. Jesús no se hospedaba en hoteles, Jesús no andaba un teléfono inteligente, Jesús no utilizó una camioneta de último modelo, Jesús no tuvo el privilegio de comer en un restaurante fino, Jesús no usaba un traje pulido, bonito, agradable, no. No, en todo lo contrario, en Jesús se pudo leer la humildad completa, la humildad. Cuando nosotros, mis amigos, logramos comprender la historia de Jesús, adentramos en la historia de Jesús, entonces entendemos que si queremos imitar a Jesús, tenemos que ser humildes como Él. Y cuando vemos nosotros al humilde de Jesús y vemos arrogancia en nosotros, vemos orgullo en nosotros, vemos malicia en nosotros, vemos envidia y tantas cosas, en nosotros decimos cuán lejos estoy de Jesús, cuán lejos estoy de Él. Y entonces exclamamos como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Por eso, mis amigos y hermanos, hay tantas cosas que aprender de la Biblia, hay tantas cosas que aprender de la Palabra de Dios, porque todo lo que en materia existe en el mundo, la Palabra de Dios lo refleja. Pero si hay algo que necesitamos conocer es el nacimiento de Jesús, cómo Jesús se creció, se desarrolló, cómo Jesús llegó al Golgota, a la Cruz del Calvario, cómo Jesús murió por usted y por mí, y cómo Jesús se resucitó al tercer día. Y ahora, cómo Jesús está intercediendo por usted y por mí a la diestra del Padre, a pesar de nuestras desgracias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que le damos la espalda, a pesar de que somos tan rebeldes, a pesar de tantos pesares, hermano, en cada uno de nosotros, Él sigue intercediendo a nuestro favor. Él es nuestro amigo, Él es nuestro abogado y es nuestro Salvador. Si puedes, si sientes el deseo, recibe a Jesús hoy en tu corazón y verás que tu día será diferente. Que el Señor te bendiga.